¡Hola criptitos y criptadictas! Bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Mi nombre es David y hoy os traigo un vídeo, el primero de una serie que ya tardaba en hacer, en el que nos meteremos a fondo en Axie Infinity. ¡Vamos ya con el contenido! ¡Suscríbete y activa todas las notificaciones en la campanita que os sale ahí! ¿Por qué? Pues porque me ayudáis a mí a poder seguiros dando contenido de calidad y os ayudáis a vosotros a estar siempre al día de todas las noticias del criptomundo, además de vídeos en detalle explicados como este, gameplays y entrevistas, muy importante, entrevistas que iré haciendo conforme haya gente chachi que le apetezca pasarse a contarnos cosas al canal. ¡Vamos ya con el primer vídeo de la serie de Aprendamos Axie! Y como os digo, hoy vamos a hablar de Axie Infinity en una serie de vídeos y en este primero lo que vamos a tratar es de explicar qué son los Axies, qué características tienen y qué debemos saber de estas criaturitas que te acompañan durante tus aventuras por Lunacia. El vídeo que más se ve en mi canal es en el de empezar a jugar a Axie Infinity de manera gratuita. Ese vídeo fue grabado hace seis meses casi o siete ya atrás y claro, ahí sí que podías empezar a comprar Axies con el dinero que te daban en Coinbase por ver las píldoras informativas. Pero ahora, aunque el dinero de las píldoras informativas te lo siguen dando, ya no llega para un Axie porque el precio de Axie ha subido muchísimo. Ahora un Axie, el suelo de los Axies, cuando estoy grabando este vídeo, por si alguien lo ve antes o después, bueno, antes no, pero después sí, ahora mismo está sobre 200 algo dólares, 250, 0,1 Ethereum, para ser claros. Y por lo que, claro, ahora el dinero que te dan en Coinbase no te llega, pero sí que te, bueno, te hace un descuento de 30 dólares que siempre es de agradecer. Pero muchos empezaréis a querer jugar porque os mola el juego, pero no subestiméis esto, porque en realidad Axie Infinity es más deep, más hondo de lo que parece y tiene estrategia y hay cosas que tenéis que tener en cuenta por detrás a la hora de evaluar los Axies, comprar vuestro primer equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y jugar, no simplemente coger tres Axies y soltarlos a darse joyas con otros, ¿no? Entonces, vamos a aprender primero qué son los Axies, qué características tienen, qué propiedades tienen, para entenderlos un poquito mejor. Pero antes de meternos en esos conceptos que son in-game, vamos a salir un momento del juego y os voy a explicar algo muy importante que hay que tener en cuenta de Axie Infinity y es que los Axies son NFTs. ¿Y qué son NFTs? Pues son tokens no fungibles. ¿Y qué quiere decir esto de tokens no fungibles? Lo de tokens seguramente lo entendáis, pero lo de no fungibles, bueno, pues igual no os suena tanto. Pero es muy fácil y seguro que no tenéis problema porque la fungibilidad, esa propiedad que los Axies no tienen, es la propiedad que hace que mi euro que tengo en el bolsillo o que tu euro que tienes en tu bolsillo valgan lo mismo, que los podamos intercambiar y que su valor sea equivalente. En los Axies esto no ocurre. ¿Y esto qué quiere decir? Que son no fungibles y por lo tanto son únicos. Cada Axie es un activo en la cadena de bloques que es único. Puede ser que tengas Axies con las mismas skills, con las mismas características, incluso con la misma apariencia. Pero no va a ser el mismo activo, no va a ser igual. Cada Axie es único en la cadena de bloques en la que viven. Que ahora mismo es running y que es una cadena paralela a Ethereum y que en eso entraremos más adelante cuando os explique. Pero quedaos con el concepto de que los Axies son activos, que son únicos. Cada Axie que tenéis es único, así que tratadlos bien. Vamos ya entonces a explicar qué propiedades tienen cada Axie dentro del juego. Y vamos aquí y os las pongo. Estas son las propiedades que tienen cada Axie. HP, Speed, Skill y Moral. ¿Por qué las digo en inglés y no en español? Bueno, pues porque de momento el juego solo está en inglés y os van a sonar mucho más las cosas si os quedáis con las palabras en inglés. Encontrar información y el Marketplace, es decir, el mercado de Axies, está en inglés. Entonces es mejor que os quedáis con por lo menos las clases y las propiedades en inglés. Pero, bueno, es muy fácil entender qué es, ¿no? No es muy difícil. HP son los Hit Points, es decir, la vida, los puntos de vida que tiene vuestro Axie. Y básicamente indican el número de puntos de vida que tiene vuestro Axie. La Speed es la velocidad y determina cuán rápido es tu Axie. Y esto determina también el orden de los turnos cuando luchas con ellos. Si va a ir de primero, de segundo, antes que este o antes que el otro. También, además, afecta en la probabilidad de que tu Axie le hagan un golpe crítico con un ataque. ¿Por qué? Pues porque la Speed, la velocidad, también tiene que ver con la evasión. Aunque aquí no esté apuesta, digamos explícitamente, ¿no? Pues digamos que también hace que el Axie sea más rápido y más ágil y entonces no le hagan ese tipo de críticos. Skill, vale. La Skill es lo que hace, la habilidad es lo que hace que añadas daño bonus cuando haces combo, ataques de combo. Esto quiere decir cuando combinas varias tarjetas o varios ataques. Y Moral, esto lo que hace es que cuanta más moral tengas, más probabilidades haces de que los golpes que das con un ataque se conviertan en golpes críticos y además que cuando te maten a tu Axie, cuando te debiliten, llega a cero la vida de tu Axie, entres en el modo Last Stand, en el modo último aguante, que es básicamente que puedes aguantar de uno a tres golpes más. Así que esto son las skills básicas de todo Axie. Y no solo tienes skills básicas, sino que también además tienes clases. Igual que en Pokémon o con cualquier otro juego de criaturas, existen clases en cuanto a los tipos de razas, digamos por así decirlo, de Axies. Y estas son, pues, acuático, bestia, pájaro, bicho, planta, reptil, amanecer, anochecer y meca, que son, pues, los, digamos, robots, ¿no? Eso. Y esto, estas clases, no solo afectan para el sistema de piedra, papel, tijera, que miraremos en la siguiente sección, que va a ser de combate. En esta simplemente es explicar de qué tratan los Axies. Pues, cada clase tiene unas estadísticas base, unos puntos de cada propiedad que son, pues, propios de cada clase. Si tienes un acuático va a tener, pues, 39 de vida, 39 de velocidad, 35 de skill y 27 de moral de base. Y los bestias van a tener 31, 35, 31, 43. Bueno, aquí podéis ver lo que, las propiedades base, los números de propiedades base de cada clase de Axie. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues, porque cuando tú tienes un Axie que puede ser de clase acuático, puede ser que tenga partes de otras clases. Es decir, que tenga orejas de pájaro, que tenga boca de bicho, de clase bicho, y cola de clase bestia, por ejemplo. Y es aquí a donde venimos a la siguiente parte. Y es que, si visteis alguna vez un Axie, os voy a enseñar un místico, que ahora entraremos en lo que es, pero todo Axie tiene, está formado por el cuerpo, que es este de aquí, y seis partes, que son los ojos, la boca, los cuernos, perdón, las orejas, a ver, la espalda, perdón, las orejas, la boca y la cola. Y como veis, no todos son de verde, que serían tipo planta, sino que tenemos un clase bicho, que es rojo, y un clase reptil, que es violeta. Esto lo que hace es que en las estadísticas base, o más bien en las estadísticas totales, va a afectar porque a cada Axie, cuando tiene una parte de tipo agua, le van a sumar uno a la HP y tres a la Speed. Si tiene una parte de tipo bestia, le van a subir uno a la Speed, a la velocidad, y tres a la moral. Y de esa manera se calcula, pues, estos numeritos que tenéis aquí. Esto es la suma del cuerpo más la suma de las partes. Vamos a limpiar la suma del cuerpo, esto, más la suma de estas partes de aquí. Y es lo que hacen que esto sea igual a esto que tenéis aquí. Así que, esto es muy importante, sobre todo para la gente que cría Axies. Porque cuando tú combinas dos Axies, porque los podéis criar, bueno, pues tienes que tener en cuenta, pues, no solo las skills que va a heredar, que en esto hablaremos más adelante, pero las partes que va a heredar le van a afectar al resultado final de las estadísticas del Axie. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Y aquí abajo lo que podemos ver es las estadísticas totales de los Axies Pedigree, de los Axies puros. ¿Esto qué quiere decir? De Axies que tienen las seis partes del tipo de cuerpo que son. Es decir, que tú tienes un tipo acuático que tiene, pues, las orejas, la espalda, la boca y la cola de tipo agua, pues, va a tener estas estadísticas. Entonces, esto es, bueno, pues eso, muy importante para tenerlo en cuenta, para calcular las estadísticas. Ahora que sabemos qué partes tiene un Axie y qué estadísticas base le dan, las partes, la boca, el cuerpo y las orejas y todo esto, no solo le dan estadísticas base, sino que, además, cada tipo de parte se convierte en una skill en combate. En una skill nos quiero confundir con este skill de aquí. Lo que quiero decir es que esta parte, por ejemplo, digamos, esta boca, este tipo de boca, pues, se convierte en esta skill, en esta carta de ataque en combate. Esta cola se convierte en esta cola, en esta skill de combate. Entonces, las partes no solo son, no solo afectan a las estadísticas del Axie, a estas de aquí, sino que, además, son lo que definen los ataques que va a tener el Axie. Por lo tanto, hay partes que son mejores o más valoradas por, digamos, los jugadores que otras. Y esto también es importante, de manera a que, bueno, pues, cuando crías Pokémon, digo Pokémon, cuando crías Axies, lo que vas a hacer es que también las partes que hereden van a heredar las skills. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Vale, pues, ahora ya sabemos que hay, qué tipo, o sea, qué cosas componen, qué elementos componen un Axie. Pero, ¿son todos los Axies iguales? No. No son todos los Axies iguales del todo. ¿Y con esto qué quiero decir? Bueno, pues, que existen, digamos, que cuatro generaciones de, cuatro o cinco generaciones de Axies distintas. Existen tres de ellas, las tenéis marcadas aquí en el Marketplace. Si vosotros vais al mercado de Axie Infinity, podéis ver que aquí podéis filtrar por tres de ellas, que son las MeoCorp y la MeoCorp 2 y las Origin. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues, cuando empezó Axie Infinity, obviamente, no había Axies, no se criaron los primeros Axies que habían, sino que los desarrolladores, Jiho y los demás, se los regalaron, pues, a los que invirtieron en ellos al principio o a los primeros jugadores que aparecieron por allí. Estos Axies, que son los Origin, como lo veis aquí, están marcados, como este que os enseñaba aquí, son Origin, ¿eso qué quiere decir? Que son, pues, los originales, pues, fijaos qué precio tiene, por cierto, que es que son carísimos por ser los originales, 3.500, espera que vuelvo a poner, 3.500 Ethereum, que son 82.800, 8.204.000 dólares, pues, ahí lo tenéis. Esto vale eso. Y hay gente que ha pagado, no, este no, pero se han pagado muchas burradas por los Origin. Pero, ¿qué tienen de especial los Origin? Bueno, lo primero es que no tienen coste para criarlos. Los Axies tienes que pagar SLP para poder criarlos. Y tiene que ver con esta cuenta de cría, que eso hablaremos también más adelante. Pero quedaros con que no tenían precio para criarlos. ¿Por qué? Bueno, pues, porque les interesaba que se criaran y que se empezara a jugar a Axie Infinity. Y, entonces, ¿qué tienen más de, digamos, más de originales estos Axie Origin? Bueno, pues, lo que tienen de originales, además, es que los Axies que criaban, los hijos de estos Axies, tenían la posibilidad de nacer con partes que visualmente eran distintas a el resto de, o, digamos, a la parte estándar normal. La parte estándar normal de esta cola es una cola que es esta zanahoria, que la podemos ver en otro Axie. No sé si tengo por aquí uno que tenga ese para enseñaros. No, no lo tengo uno. Pero esta parte es, digamos, que es una parte mística, ¿no? Porque su, bueno, digamos, el visual era distinto. Así que esto es lo que los hacía súper, súper especiales y por eso ahora mismo también se pagan un montón. No, no quiere decir que sean mejores en cuanto a skills o a PvP o cosas de estas, pero sí que, bueno, pues, tienen ese, digamos, un poco el orgullo de tener un Axie místico que no es, eso sí que no es, visualmente no es igual a, no hay otro igual, ¿no? Entonces, ahí los tenéis. Estos son los primeros Axies que había. Esto también, cuando acabaron de, cuando acabaron de, los Origins acabaron de dar, conste que aún hay algunos que aún no salieron porque se, digamos, que te los daban a través de las Axie Origin coins y hay gente o se sabe que hay coins que no se reclamaron y por lo tanto no se utilizaron para Axie Origin. Solo hay, solo va a haber, o solo, digamos que en teoría, solo puede haber 4.088, pero en realidad no se han reclamado todos los Axies Origins. Pues, después de esto, lo que vino fueron los MEO. Los MEO fueron unos tokens que empezaron a salir con el Axie Laboratori, que era un laboratorio que también, digamos, que lo hicieron, aún está en la página web, puedes llegar por algún lado, aquí está Axie Laboratori, que en el que tú podías utilizar, me pide, claro, Ethereum, tú podías utilizar las monedas que tuvieras, que te hubieran dado por tener méritos en el Discord o por cualquier otra cosa y utilizarlas en el Axie Laboratori para adoptar un Axie. Era otra manera de conseguir Axies. De esto hicieron dos tandas y salieron, pues, los que podemos ver en el Marketplace aquí como MEO y MEO2, que también, pues, tienen la marca de ser, bueno, pues, no sé si lo podemos ver aquí, vamos a salir de esto, pero la marca de MEO Corp en el nombre porque vienen de allí. Y con estos hubo tres muy, muy especiales también que los tenemos aquí, que son los Agamogenesis, que empezaron, fueron tres Axies que se pusieron, digamos, promocionados por abrir el Axie Laboratori y que, digamos, que eran unos Axies que le faltaban partes y que les pusieron una parte biónica, ¿no? Y aquí tenéis cada parte biónica. Este tiene el caparazón, este tiene la estrella y este tiene la antena. Bueno, pues, estos tres Axies también son súper, súper especiales. Vamos a ver si podemos poner uno por aquí en el navegador para que lo veáis en directo. A ver, aquí. A ver si me lo carga y os lo enseño. Vale, pues, no lo encuentra. No sé si es que los quitaron o no, pero, bueno, el caso, que estos Axies también son muy especiales. Y luego tenemos, por último, los Axies de la región de Japón. Estos no están marcados en los, digamos, en el filtro del Marketplace, pero son unos Axies que aquí tenéis, pues, lo veis, el Meocorp, ¿no? El Origin. Y aquí tenéis uno que este es mío. Estos tres no son míos. Ojalá este fuera mío, ¿no? Pero no. Este sí que es mío. Y son Axies que no tienen nada en el nombre, pero sus partes son tanto visualmente como con nombre distinto. Con el nombre de, pues, en japonés. Y están inspirados en japonés. Por ejemplo, ya veis que esto es un origami, que estos son, pues, flores de sakura, que tienen los ojos como los, digamos, los actores del teatro japonés y del kabuki, ¿no? Y que tiene, pues, un maibos en la cabeza, que son unas golosinas japonesas. Vale, pues, estos Axies también son distintos al resto, no son estándares, porque tienen estas partes que son, pues, eso, ya lo veis, distintas. No hacen nada más o menos a nivel de batalla, pero visualmente sí que son distintos. Así que esto es, aquí lo tenéis, ya tenéis toda la información sobre cuáles son los Axies, cuáles son, pues, digamos, los tipos que hay, las características que tienen y las propiedades que tienen. En el próximo vídeo veremos un poco, ya entraremos en las características dentro de combate de los Axies, el sistema de batallas y los niveles en el modo de aventura, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.